Amigas, ¿cómo están? Un gusto volverlas a saludar. La alimentación durante el embarazo lo vamos a dividir en tres tiempos propios de cada trimestre con fines educativos. Vamos a empezar por la alimentación durante el primer trimestre de embarazo. El estado nutricional pregestacional, es decir, antes del embarazo, va a determinar características importantes durante el embarazo. Características importantes como el crecimiento y desarrollo del bebé durante el embarazo, el peso al nacer del bebé y también el trabajo de parto. Son características que van a determinar el estado nutricional. El peso corporal de la mujer también es muy importante antes del embarazo. Por ejemplo, un bajo peso corporal antes del embarazo tiene mayores probabilidades de que el hijo que va a tener pueda nacer con bajo peso asociado a la desnutrición crónica, es decir, niños con bajo peso o también asociados a las deficiencias cognitivas y la deficiencia del desarrollo del tubo neural. O por el contrario podría pasar, una mujer con exceso de peso antes del embarazo tiene mayores probabilidades de desarrollar o tener hijos que sean obesos y que tengan problemas cardiometabólicos y también problemas de obesidad durante la infancia y también durante la vida adulta. Es por eso que mantener un peso corporal normal dentro de los parámetros es importante antes del embarazo. Para que partiendo de este peso normal se pueda ir incrementando la ganancia de peso que lo saludable es de 10 a 13 kilos de peso durante todo el periodo de embarazo con un promedio de 0,5 kilos, es decir, medio kilo por semana. Por ello, una alimentación saludable en cantidad y en calidad es necesaria durante todo el embarazo de la mamá. ¿Cuáles son algunas recomendaciones generales que se pueden hacer durante este primer trimestre de embarazo? La primera recomendación es en cuanto a la energía. La energía está ligeramente incrementada durante el primer trimestre de embarazo. Según las recomendaciones de las guías nutricionales para la mujer embarazada de Bolivia, recomienda 150 kilocalorías de incremento en la dieta habitual de las mujeres embarazadas. Estas 150 kilocalorías está muy referida para aquellas mujeres que tienen el peso dentro de lo normal según las mujeres embarazadas y que no está de acuerdo con las mujeres embarazadas adolescentes o las mujeres embarazadas de gemelos. No está acorde a ellos, pero sí para las mujeres que tienen un peso normal. Las 150 kilocalorías podríamos incrementar a la dieta habitual de la mujer embarazada de dos formas. La primera podría ser en el desayuno. Por ejemplo, si nosotros hemos preparado una mazamorra de algún cereal, es decir, quinoa, arroz o avena, que esté picada con frutas y le hemos agregado pan, a esta cantidad podríamos añadirles las 150 kilocalorías más. ¿Cómo? Añadiendo una media porción de esta misma mazamorra o añadiendo también frutas, ya sea papaya o plátano. De esa forma hemos incrementado las 150 kilocalorías y mantener los otros tiempos de comida normales. Podríamos tener una media mañana, un almuerzo, una media tarde y una cena. Ahora, podríamos hacerlo también de otra forma. Conservar normal los tiempos de comida, pero incrementando un tiempo de comida más que sería por la noche. Esto que sea en base a yogures y leches que son fuentes también de calcio. También vamos a tener incrementado el tema de las proteínas. Las proteínas también en el primer trimestre están ligeramente incrementadas. Proteínas que se recomienda que puedan ser de origen animal porque tienen mayor biodisponibilidad y la utilización biológica de estos es mucho más absorbible. Entonces, proteínas de origen animal más que de origen vegetal tampoco significa omitir a las proteínas de origen vegetal, sino que podemos hacer una combinación de estas en un guiso con un cereal, por ejemplo. Otro de los minerales, vitaminas y minerales que también deberían de estar incrementados en el primer trimestre es el ácido fólico. Se ha demostrado que el consumo de ácido fólico antes de los dos meses de embarazo y durante todo el primer trimestre de embarazo evita o previene el 70% de las malformaciones congénitas del feto. Por ejemplo, la malformación del tubo neural o las deficiencias o las malformaciones del labio palatino o labio leporino, que también son parte de las alteraciones del no consumo de ácido fólico. El ácido fólico, mamá, lo puede encontrar cuando usted va a preparar sus ensaladas en base a hojas verdes o en los frutos secos que van a ser añadidos también en la ensalada o en los licuados. Otro de los micronutrientes y minerales que van a estar incluidos en este primer trimestre es el calcio. Es fundamental el calcio por la interacción en la formación de los huesos del feto que se está formando en este primer trimestre. Bien, son recomendaciones muy básicas en el primer trimestre del embarazo. En este primer trimestre del embarazo son las recomendaciones más generales que se les puede dar a ustedes. Sin embargo, cada embarazo, cada mujer es muy diferente y las necesidades que puedan tener cada una de ellas también es diferente. Por eso es aconsejable poder consultar con un nutricionista o con algún ginecólogo de cabecera. Estas son las pautas generales de la alimentación durante todo el primer trimestre de embarazo. Tenemos una continuación a aquello que es el segundo trimestre de embarazo y cuál es la alimentación correcta durante todo este periodo y cuáles son aquellos cambios fisiológicos que sufre la mujer. Así que los esperamos en el segundo video que vamos a estar hablando sobre la alimentación en el segundo trimestre de embarazo. Los esperamos.